y usted no se puede quillar porque la gente la gente la cuestión de las redes sociales mandando todo el mundo a bañar y diciendo que son robots que está comentando no son robots son un robo no te va a comentar eso un robo un robo te va a comentar de que chery porque tú no aporta tú está clara que son la gente que esté porque tú te ha buscado eso porque tú tú y fa automata igual son sancos y han cogido las redes para está acabando al otro pero ustedes no hacen tampoco por la patria entiende dónde está tu aporte no que si yo creo que detrás de cámara no usted una figura pública pública lo donde está tu aporte debe estar hablando tanta porquería cuando acabando esta gente y cuando hacen algo positivo no usted no la vemos ahí también a los positivos usted nada más hablan y hablan y no y no y no aportan ni nada ni un crédito de arena y salen a ver mira yo sé que tú tengo ya porque eso hace tres pesos que te buscate